El tema de estos días, sin duda, así será el tema en los próximos días también, imputaron al juez Bento. Yo casi que me traería una silla, me pondría de espalda y te seguiría con mucha atención para terminar de entender todo esto que desde hace rato viene, ¿no? Así, haciendo ruido. Por supuesto que está por delante de todo el... El juez federal. No, digo, está el juez federal y por supuesto habrá que probarlo y es eso lo que viene. Pero bueno, es una noticia fuerte, sin lugar a dudas. Es muy fuerte porque además es muy fuerte en la persona sobre quien recae. Walter Bento es sin lugar a dudas el juez federal más importante de Mendoza porque además es el más mediático, el que ha tenido causas más importantes y además es el que tiene competencia electoral, lo cual no es un tema menor obviamente. Así que ayer cuando se conoció este dato de la imputación contra Walter Bento y los otros sospechosos, muchísima conmoción en tribunales federales. En horas de la mañana había autos de la policía, camionetas de gendarmería porque se hizo un allanamiento en el despacho de Walter Bento, también en su domicilio, también en la casa de un grupo de abogados que están implicados y que ahora vamos a ir contando a lo largo del programa quiénes son los protagonistas de esta historia. Así que ayer fue un día agitadísimo en el ámbito de la justicia federal. Seba, aunque parezca algo que todo el mundo sabe, creo que hay muchas personas que no saben y es bueno arrancar diciendo que hay una justicia provincial y una justicia federal, que hay causas que caen en la justicia federal y causas que investiga la justicia provincial. Hay que marcar esa diferencia para que entendamos el camino, el recorrido que lleva a la imputación del gobierno. Y para entender el ámbito, la justicia federal para que entiendan es aquella que en realidad es una justicia nacional que tiene dependencias en ciertas regiones. En Mendoza se encarga de investigar aquellos delitos que se cree que pueden ser interjurisdiccionales, es decir, que pueden ser delitos cometidos en varias provincias. Trata de personas, por ejemplo. Trata de personas, contrabando, narcotráfico, delitos de leshumanidad, secuestros extorsivos, causas muy graves y estas son las que investiga la justicia federal. Y Walter Bento, que fue designado allá durante el gobierno de Néstor Kirchner, es juez de primera instancia. ¿Qué quiere decir? Hay un fiscal que investiga y un juez de primera instancia que va avalando todos los pasos del fiscal. Por ejemplo, el que le firma, le autoriza los allanamientos, el que acompaña en la toma de testimonios, el que si el fiscal decide detener, el juez le dice, mira las pruebas y dice, está bien, detengámoslo o no. Este era el tipo de decisión. ¿Cómo? ¿Puede liberar también? En un caso extraordinario así no era el caso de Walter Bento. Por ejemplo, para hacer un paralelismo con esto que vos decís, el fiscal que tiene esta causa, que es Dante Vega, en realidad es un fiscal de cámara, es un fiscal que está sentado en los juicios, generalmente, pero bueno, como este caso fue rebotando en todos los despachos, una papa caliente, nadie lo quería agarrar, termina siendo Dante Vega y el juez Eduardo Cuigdéndolas de San Rafael, quienes están instruyendo esta investigación. Y decíamos, importante el ámbito, porque tribunales federales es un ámbito muy chico en Mendoza. Por ejemplo, los jueces de primera instancia son Walter Bento y Marcelo Garnica, dos. Los fiscales de primera instancia, dos. No hay mucha cantidad magistrado como en la justicia provincial y por eso esta causa, que se venía trabajando hace meses, ya se empezaba a filtrar la información, el clima era bastante tenso, colegas que investigan a colegas, así que imaginemos cómo era el ámbito de tribunales federales durante estos últimos días y sobre todo ayer, que fue cuando terminó de explotar la bomba. Bueno, ahora sí podemos avanzar, señor. Vamos a avanzar y vamos a contar cómo fue la cronología, cómo fue naciendo esta causa para terminar de entender qué fue lo que sucedió ayer. 28 de julio del año pasado, ustedes recordarán, y lo hemos hablado largo y tendido, la desaparición, desaparición en ese momento, luego asesinato, de Diego Aliaga. Desde el día que desaparece, ya había ciertos abogados, ciertos rumores en pasillos de judiciales que decían, ojo que este tipo era puntero de algunos jueces, conseguía coimas, conseguía favores a presos. Y de hecho tenía un patrimonio, Diego Aliaga, que era muy difícil de explicar, porque no tenía empresas ni tenía forma de justificar cómo ingresaba ese dinero. De hecho, según nos decían ayer, si hoy Diego Aliaga estuviera vivo, estaría imputado, claramente en esta causa. Pero bueno, obviamente no se le puede imputar algo a alguien que ya está muerto, que fue encontrado asesinado. Quizás no existiría la causa. Y quizás no existiría la causa si no hubiera sido asesinado Diego Aliaga, claramente eso. En el marco de la investigación de Diego Aliaga aparece un nombre que va a ser clave en los dos expedientes, tanto en el asesinato como hoy en las causas de presuntas coimas. Y es Diego Barrera, socio de Diego Aliaga, quien cuando se inicia esta investigación por el paradero de Aliaga, Diego Barrera se presenta como testigo. Y él, obviamente, trata de lavar culpas y encontrarle alguna explicación a la desaparición. Y entre esas explicaciones, él dice, ojo que Diego Aliaga, y esto lo dice textual, maneja todo en la justicia federal. Arregla con jueces y saca presos. Vos lo marcaste en su momento, que había sido una declaración fuerte. Exactamente, eso lo comentamos. Luego Diego Barrera va a ser detenido junto a su familia, va a ser imputado por el asesinato, en realidad el secuestro y asesinato de Diego Aliaga, y luego va a ser una declaración que ya la vamos a repasar enseguida. También en esos primeros días, declara uno de los hijos de Diego Aliaga, y también habla en ese sentido y dice otro nombre que va a ser clave, que es Walter Donoso. En realidad, Walter Bardinela Donoso, nada más que él se hacía llamar Walter Donoso. ¿Quién es esta persona? Bueno, esta persona es un hombre que está detenido, acusado como financista de una banda de narcotraficantes, y lo que dice el hijo de Aliaga es, mi papá tenía una pelea con Walter Donoso porque había prometido sacarlo del penal y no lo pudo cumplir. Ya hace referencia también de un arreglo, evidentemente, o algo oscuro en la justicia federal. Mi papá había prometido sacarlo, o sea, mi papá había prometido sacarlo de la cárcel. Evidentemente, haciendo uso de sus nexos, creemos, ¿no? ¿Qué es lo que buscaba el hijo de Aliaga? Tratar de encontrar una explicación a la desaparición de su padre, pero indirectamente, y tal vez sin querer, termina siendo referencia a lo que va a ser luego la causa de las coimas. ¿Qué hace la justicia? Bueno, en otra investigación, secuestra el teléfono de Walter Bardinela Donoso, incluso le secuestran otro teléfono que tenía en la cárcel, hacen peritajes, y ahí empieza ya a saltar mensajes y audios de WhatsApp que, según han informado desde la fiscalía, son bastante elocuentes en cuanto a la existencia de arreglos con jueces, en este caso con Walter Bento, quien hoy está procesado. Ahí ya se genera un nuevo expediente. Ya se empieza a investigar concretamente la causa de coimas, como decía recién, empieza a rebotar, nadie quería agarrar, todos se excusaban diciendo, no, yo puedo tener relación con alguno de los implicados, o yo intervino en el caso Aliaga y se rozan las causas, así que yo no lo voy a agarrar. Termina en San Rafael con el juez Eduardo Puigdéndolas y con el fiscal Dante Vega, que es bastante conocido aquí en Mendoza por llevar adelante, por ejemplo, todos los juicios de delitos de lesa humanidad, en lo cual Mendoza siempre ha tenido vanguardia en esto. Se empiezan a tomar declaraciones testimoniales, ¿de quién? Bueno, principalmente de aquellas personas que estarían vinculadas o que habrían pagado ciertas coimas y sobre todo y principalmente, y esto fue en febrero de este año, declaración de Diego Barrera, ahora como testigo de la causa de las coimas concretamente. Diego Barrera en febrero está tres horas hablando delante del fiscal Dante Vega y allí se cree que es cuando da por primera vez el nombre de Walter Bento como partícipe de esta asociación ilícita. Ahora sigamos a repasar las declaraciones. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente la información se empieza a filtrar, era imposible, más allá de que la fiscalía ha trabajado muy herméticamente, era imposible que en un mundo de tribunales federales tan pequeños, se conocen todos con todos, no trascendiera nada. Se empieza a conocer y Walter Bento ya se presenta a mediados de marzo y a través del mediático abogado Mariano Cunio Libarona, un abogado reconocido a nivel nacional, presenta un escrito que es lo que dice, y esto lo comentamos aquí en Ola Mendoza en su momento, dice yo he leído ciertas notas periodísticas sobre el tema, me doy por aludido y quiero formar parte del expediente. El fiscal Dante Vega le dice que no, el juez de San Rafael le dice que no, Walter Bento insiste, la causa va a un tribunal en San Luis, en Villa Mercedes, allí otro colega suyo también le dice que no y no forma parte del expediente. ¿Cuál era la pelea en realidad acá? Walter Bento quería ver qué es lo que había en la causa, más allá de que él se pueda haber enterado por Ramones, quería ver en concreto qué era lo que se estaba investigando en su contra y por el lado contrario, desde la fiscalía querían que no tenga conocimiento hasta el día de ayer que fue la imputación, querían agarrarlo por sorpresa. ¿Qué es lo que pasó en las últimas semanas? Y esto también es muy escandaloso y hay una investigación aparte. Walter Bento se presenta con un escrito en algunas reparticiones gubernamentales, por ejemplo, ATM, migraciones, registro de la propiedad, dice disculpe, yo soy juez y quiero ver a través de este escrito si alguien ha pedido información sobre mí. Esto lo puede hacer cualquier persona, es el derecho a la información pública, pero cuando se trata de información que se ha pedido en causas judiciales, no le pueden dar información por más que sea un juez. Todos se lo negaron excepto un funcionario del registro de la propiedad que le dijo mire, hace unos días vino esta persona y pidió cuáles son las propiedades que están a su nombre y el de su familia. Se ha hecho una denuncia por parte de la Fiscalía de Antevega y se está investigando esto aparte por lo que sería un posible incumplimiento de los deberes de este funcionario público en brindar información que evidentemente, si en una causa judicial y además tan delicada, no la podía brindar. Bien. Vamos a ver entonces qué es lo que sucedió ayer en definitiva y cuáles son las imputaciones que hay en esta causa. Y hacemos unas aclaraciones. Fue un escrito que se presentó el lunes, un juez avaló 15 imputaciones, ayer se concretaron algunas, se detuvo a algunas personas y hay otros que están detenidos que en los próximos días se los va a citar a declarar, son aquellas personas que ya están presas por otras causas y que aparentemente habrían pagado coimas, que se las va a citar a tomar una declaración indagatoria y se les va a imputar. Pero vamos a hablar obviamente de quién es el total protagonista de esta historia que es Walter Bento y decimos total protagonista porque es el único que está imputado como jefe de la asociación ilícita, seis hechos de cohecho pasivo, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Arriesga de 5 a 41 años de cárcel y si no tuviera fueros hoy Walter Bento estaría detenido. Pero recordamos que para eso, de hecho el fiscal ordena la detención pero es algo que no se va a concretar hasta que pase el proceso por el consejo de la magistratura y vean allí ya una jugada también más política si le terminan sacando los fueros a Walter Bento. Pero en definitiva, ¿qué quieren decir todos estos delitos? Quiere decir que Walter Bento era el líder de una banda criminal que cobró al menos seis sobornos, esto es el cohecho pasivo porque sería Walter Bento el que los recibe, cohecho activo es el que los paga, cobró al menos seis sobornos para intercambiar por favores a presos. ¿Qué son los favores? Prisión domiciliaria, escarcelación, falta de mérito en las causas y demás. Y además, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Dos calificaciones, esta última que hemos visto por ejemplo en la causa contra Luis Lobos. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, este dinero que conseguía ilegalmente lo lavaba a través de la compra de propiedades, de vehículos de alguna que otra sociedad anónima e emprendimiento inmobiliario y no puede justificar los patrimonios que él tiene, ni él ni su familia. Por ejemplo, su esposa que también fue imputada ayer por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Ella también es funcionaria judicial y los dos hijos de Bento que no están, al menos hasta hoy, acusados en la causa también son funcionarios judiciales. Imaginen el patrimonio que tiene esta familia según la Fiscalía que, entre los cuatro, cobrando un sueldo mensual más o menos de un millón y medio de pesos, no pueden justificar el patrimonio que tienen. Se habla de muchas propiedades en el barrio Palmares, se habla de muchos vehículos, se habla de muchas salidas al país, del país, perdón, a través de Chile yendo generalmente hacia Miami. Así que vamos a ir conociendo más detalles obviamente en los próximos días. Y los otros que están imputados son tres abogados que enseguida vamos a repasar quiénes son, que ellos están imputados como miembros de la asociación ilícita, no como jefes. De ellos dos están detenidos y uno está prófugo, es la única persona que quedó prófuga de los que había que detener ayer. Y diez sospechosos más que insistimos. Cinco o seis fueron detenidos ayer porque estaban en libertad y los otros ya están en el penal por las otras causas de narcotráfico o de contrabando y van a ser citados en los próximos días a tomarle declaración indecuatoria. Decíamos al comienzo del programa la punta de un iceberg, una causa que no va a terminar acá y que probablemente se va a ampliar con mayores imputaciones, por ejemplo, de otros abogados, de otros presos que habrían resultado beneficiados, pero esto es lo que está trabajando la Fiscalía por estos días. Una sola cosa quiero aportar a este relato que has hecho y es que, por supuesto, tanto al juez como al resto, la condición de inocencia, hasta que se demuestre lo contrario, está. Por eso el juez va a continuar. En principio, a menos que él decida lo contrario, anoche lo explicaban, puede continuar con sus tareas.